La pequeña araña en un tubo se subió Soy Adriana Rodríguez y de niña tenía mucho miedo de irme a dormir porque sufría de terrores nocturnos Ahora me dedico a la ilustración Te invito a que veas mi trabajo en Niño Terror Queremos Calaverita Los cómics de miedo para niños fuertes Participé dibujando la historia junto con Héctor Santarriaga El regreso al castillo Lo que más me gustó de esta historia fue que tiene un final bastante inesperado ¿Quieres leerlo? ¿O te da miedo? ¡Pura pinche fortaleza! ¡Cólic! ¡No estamos aquí de visita! ¡No! 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 ¡No!